muy buenas queridísimos suscriptores y seguidores de mi canal bueno quiero hacer este vídeo para contaros un hecho sucedido que me ocurrió a mí en primera persona esto no me lo han contado lo he vivido yo cuando yo trabajaba en una empresa de servicios de seguridad era el año 2008 vale y lo que me ocurrió fue lo siguiente allí bueno yo tenía un turno de tarde entraba a las 5 de la tarde y salía a las 10 de la noche todo era muy mecánico no había vamos normalmente no había ningún una novedad en cuanto a horario en cuanto era todo muy mecánico las novedades habituales que había que poner que había que reflejar en un parte de trabajo y bueno y poco más no esa tarde esa tarde noche digamos había sido como una más yo allí bueno pues me me saqué unas posiciones para para entrar en el ayuntamiento bueno las aprobé no pero hacía bueno pues hacía labores no como por ejemplo había vestuario no pues me duchaba estudiaba que es bastante no es estar concentrado esto lo digo porque bueno se puede pensar que yo podría estar su gestionado su gestionado pues con lo ocurrido no pero no yo era mí al principio cuando entra en un trabajo así bueno pues sí que sí que es verdad que qué bueno que impone no sobre todo por el sitio lo que voy a comentar bueno esto a ver era una noche de verano las 10 de la noche yo a mí me habían destinado a un a un cementerio a trabajar por la noche y bueno lo que ocurrió fue simplemente bueno simple y complejamente ocurrió un hecho que para mí ha sido lo único categóricamente que puedo decir que he vivido bueno como como ser humano físico lo último extraordinariamente bueno yo yo esa yo esa noche porque ya era el 20 de agosto de 2008 salí de salir del coche de seguridad para ir a mi coche y a irme porque acababa el servicio ese día pues bueno lo que ocurrió fue que cuando salí del coche escuché una coral de niños cantando una canción popular de del año bueno pues esta canción data de principio del siglo 20 o sea del 1900 y poco o sea cuando nuestros abuelos cuando nuestros abuelos estaban en las escuelas pues pues más o menos así no yo mi abuelo nación en 1912 bueno pues antes no en él en el 1900 era una coral de niños se veían pues bueno chicos de la escuela cantando esa canción cilla popular era vamos como ya os he dicho había caído la noche yo me quedé escuchando sabía que era un fenómeno que estaba viviendo en primera persona y era esta cancioncita que os voy a poner vale por tema de derechos de autor no puedo ponerla más de 29 segundos creo que es lo que nos permiten pero sí que creo que me va a dar lugar para que la podáis escuchar esta fue la primera porque es que luego hubo otra vale tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canetú tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canetú la saca que a paseo y se me conscrito la tengo en la cama con mucho dolor esta mañanita me dijo el doctor que le dejará de ponte había escuchado es la muñeca vestida de azul una cancioncilla que todos conocemos de cuando hemos sido pequeños a veces lo traían algunos juguetes que nos regalaban pues traía esa musiquita esa melodía bueno yo cuando escuché eso imaginaros yo estaba con un uniforme de trabajo en acto de servicio en mis plenas facultades no tenía nada de sueño había así un día normal bueno pues yo claro al escuchar esta coral de niño porque era una coral escuchaba como si hubiera 15 niños cantando la canción 10, 15 niños o 20 niños cantándola escuchaba perfectamente lo que es la vocalización de la letra es decir yo podría repetir la letra que estaba escuchando cuando yo no sabía la letra esto es algo muy interesante porque claro tú te puedes saber de memoria una frase de la canción un estribillo pero no puedes seguir cantándola porque te falta te falta la letra esta canción concretamente de la muñeca vestida de azul hace alusión a una figura religiosa igual que la otra también la otra que os voy a comentar ahora pero esta concretamente hace alusión a las ánimas benditas a lo largo de toda su canción nombre las ánimas benditas bueno pues yo lo que hice ya directamente bueno cuando terminé de escuchar esa canción me quedé allí y eso que estaba el portero esperándome la cancela porque ya os he dicho que era muy mecánico todo yo hacía mi labor de seguridad el portero pues iba a la cancela exterior y yo ya me había dado tiempo a montarme en mi coche para salir del recinto se cerraría la cancela y el portero volvería a la portería como siempre ¿no? bueno pues el portero esperándome allí yo no no me fui porque digo esto es algo extraordinario y me tengo me tengo que quedar y empezó otra otra cancioncilla popular que es la siguiente quisiera ser tan alta como la luna como la luna como la luna para ver los soldados de Cataluña de Cataluña de Cataluña de Cataluña vengo de servir al rey de servir al rey de servir al rey con licencia absoluta de mi coche bueno ya cuando empezó esta porque fue una detrás de otra digo vamos no me queda la menor duda de que he presenciado estoy presenciando un fenómeno paranormal y ya me monté en mi coche salí me fui al portero este no le dije nada porque era un hombre más bien agrio más bien introvertido y no no llegué a pararme a comentarle nada ya era tarde y no era momento bueno pues aquello quedó allí y lo que lo que me ocurrió al mes siguiente fue otro fenómeno paranormal aún más impactante porque este fue físico y bueno sencillamente acababa también mi trabajo era domingo también recuerdo que la primera vez era un fin de semana 2008 verano del 2008 creo recordar que era el 20 de agosto del del 2008 y ya el mes siguiente era septiembre y había claridad había cierta claridad ya bueno porque habían cambiado la hora en vez de salir a las 10 salía a las 9 era un poco más temprano entraba antes y tal bueno cuando salgo del vehículo de control igualmente para montarme en mi coche y terminar mi servicio escucho ahí no bueno escuché un ruido escuché un ruido que provenía del interior del recinto del Campo Santo y miro miro por supuesto porque allí no debía de haber nadie y escuché bueno me giré y vi el camión de mantenimiento que tienen allí que ellos habían dejado el camión el viernes a las 3 de la tarde y era domingo a las 9 de la noche bueno pues me giré y estaba el camión moviéndose los limpios para brisa enorme unos limpios para brisa que podía medir no sé un metro 10 un metro 20 podría medir de largo porque son camiones antiguos no sé si era un Iveco una cosa así pero era un camión antiguo ese camión podría tener perfectamente 25 años en ese momento o hasta más o hasta 30 años bueno imaginaros dentro de un Campo Santo de un cementerio ustedes sois los vigilantes dentro no había nadie los de mantenimiento habían dejado el camión el viernes a las 3 de la tarde era domingo el camión que lo tenía como a 10 metros y se estaban moviendo los limpios para brisa estaban en funcionamiento bueno yo me acerqué me acerqué porque yo estas cosas pues las intento razonar las raciocino bueno de alguna manera quiero comprobarlo por lo menos me acerqué cogí los limpios para brisa con la mano y eso me llevaba las manos o sea se me movía que yo se estaba se estaba moviendo no era fruto de mi imaginación ¿no? bueno pues nada ya lo que hice fue que me fui para la puerta del copiloto y desde ahí y desde ahí miré si por casualidad había alguna llave en contacto estaba estaba la llave puesta pero efectivamente no había ninguna llave me fui para la otra puerta por supuesto comprobé que estaba cerrada y estaba cerrada cal y canto me fui para la otra puerta y y también estaba cerrada estaba rayándose el cristal porque en seco pues estaba rayando bueno nada se lo comenté al portero esa tarde y a mí lo que me dio el portero me dice Oscar a mí no me cuentes nada que tú te vas y yo me quedo aquí bueno pues nada que yo quedo allí y tenía uno de los porteros yo era muy amigo de él por cierto si me estás viendo Felipe ahora o cuando te llegue el vídeo te mando un abrazo porque te aprecio mucho bueno pues se lo comenté a este buen portero bueno lo que había pasado con el camión de mantenimiento y los otros también se lo conté y me dijo de que había hablado con los de mantenimiento porque él sí coincidía él sí coincidía con los de mantenimiento yo no yo entraba cuando ellos ya no estaban allí ¿no? y me dijo que efectivamente se habían encontrado el motor que regula lo que es limpia parabrisas se lo habían encontrado quemado o sea y es normal porque claro aquello pues estaría indefinidamente y el cristal no me llegó a decir nada del cristal no sé si le pregunté pero bueno el caso es que se encontraron lo que es el motorcito ese se estaba quemado ¿no? y bueno esta es una experiencia que os quiero comentar que me pasó a mí en primera persona y creo que es interesante ¿no? si a ustedes si algunos de ustedes os han pasado algunos fenómenos que podáis considerar vividos en primera persona y lo podáis decir contar pues de una manera clara y y realista ¿no? sobre todo me lo hacéis llegar ¿eh? yo podría dar un email o igual o igual por megas me mandáis lo que es el comentario y yo lo publicaré bueno pues muchas gracias por seguir el canal quiero hacer un parón yo creo que a final de enero voy a hacer un parón porque estoy he subido he subido más de 400 vídeos en cerca de 4 meses es impresionante me estoy desgastando un montón pero bueno también ahora tengo más tiempo porque bueno con esto de de la pandemia pues he dejado otros trabajos que tenía y estoy volcándome porque también estuve un año y pico que no subí ningún vídeo y estoy dándolo todo en estos 4 meses y pico que llevo ya y bueno quiero hacer un parón y lo haré seguramente a final de enero me voy a tomar todo el mes de febrero prácticamente de descanso y para empezar a pensar en nuevo contenido ya de cara a marzo bueno pues empezar digamos el año con fuerza necesito un descanso ustedes me comprenderéis me gusta veros como os vais suscribiendo cada vez más y bueno pues nada esto es una historia no es una narración como la de Juan Antonio Cebrián disculpad porque yo no tengo esa virtud pero bueno si es un comentario de primera mano y que os puedo contar algo que me sucedió a mí personalmente es lo único a lo largo de mi vida que puedo decir con absoluta con absoluta certeza que que ha ocurrido delante de mis narices nunca me habrás dicho habiendo comprobado en situ como el fenómeno me llevaba la mano habiendo oído y pudiendo repetir lo que estaba oyendo es absolutamente impresionante yo yo cuidaba mucho lo del coro yo para mí era un guiño un guiño celestial así de así de claro lo puedo definir así porque yo estaba muy muy concienciado con el cuidado con el cuidado de todo el recinto y bueno pues de alguna manera era una forma de agradecerme mi labor y el estar ahí y todo y lo otro pues fue un fenómeno pues lo del camión fue un fenómeno revelador absolutamente de que no estamos solos de que hay bueno pues hay hay presencia hay presencia pero no son perceptibles por nuestra capacidad de visión ¿no? digámoslo así yo creo yo creo perfectamente vamos que hay otra llámese alma llámese guías espirituales ¿eh? así que nada hay que ser buenos en que los karmas malos se vuelven y no juegan malas pasadas un abrazo